y y y y y y o sea que yo creo que al presidente morales se le está acabando eso del jueguito de estar con doble discurso que dice una cosa pero hace otra y su bancada otra eso no puede ser el señor se dedicó a calentar la silla este año, me imagino que este año que viene va a ser lo mismo yo soy un presidente con muchos enemigos, con mucha inestabilidad y un presidente que nos va a costar llevarlo a los cuatro años